Hello there, this is Aracen Si llegaste a este video esperando que te dijera que idiomas debes aprender Sinceramente, si vives en México y quieres ser rico Y cobrar lo que tú quieras por aprender tus idiomas Y realmente nada más trabajar de intérprete o traductor Tienes que aprender alemán, chino y japonés Para que básicamente cobras lo que tú quieras en cualquier compañía en México Y seas feliz por siempre Lo siento, es la realidad de la vida Vas a cobrar mucho más en México sabiendo esos tres idiomas que sabiendo francés o italiano Yo lo dejo ahí sobre la mesa, solo estoy hablando de mi experiencia personal Venías nada más por eso, pum, ya te puedes ir Porque vamos a hablar el día de hoy sobre los idiomas o el idioma más difícil de aprender Tenemos que explicar un par de cosas antes de dar una respuesta de eso Si es que hay una respuesta en primer lugar Si decimos cuál es el idioma más difícil de aprender Creo que esa pregunta en general está incorrecta A lo que me refiero es que el idioma más difícil de aprender Te juro que mucha gente que tú conoces en este momento va a decir que el inglés Pero es porque quizás no han estado expuestos a otros idiomas Han estado lidiando mucho con el inglés todo el tiempo Se vuelve algo complicado de explicar o de decir Porque realmente no hay un idioma más difícil que otro No hay un idioma más fácil que otro Todo depende Y esto es lo que algunas personas no están de acuerdo conmigo Pero yo siempre digo lo mismo Es que depende de tu idioma materno Si tu idioma materno, por ejemplo, es el español ¿Qué idiomas es el más fácil de aprender? Portugués e italiano Son básicamente español Pero con ciertos cambios No estoy diciendo que sean el mismo idioma Se parecen tanto al español Que podrías aplicar el input comprensible desde el inicio Desde antes de ni siquiera saber cómo se dice BOMGIA ¿Misma experiencia con alguien que hable inglés? En absoluto no De hecho yo creo que le va a ser incluso más difícil Que el español mismo Déjenme golpear una teoría O una idea que está muy en boca de todos Que es el que el idioma más difícil del mundo Es el mandarín O el japonés Es un idioma foráneo Es un idioma raro Es un idioma muy distinto a lo que estamos acostumbrados Si se vuelve bastante complicado Porque imagínate Es un idioma que aparte de usar caracteres Que no tenemos ni idea de cómo leer Utiliza un sistema tonal O sea que depende del tono en el que digas una palabra Cambia el significado de la palabra misma Entonces como que eso no existe en español Obviamente se vuelve complicado O difícil de entender algo así Pero ¿Qué tal si le preguntas lo mismo a alguien de Japón? Por ejemplo Un japonés podría leer la palabra bosque Sin saber la palabra china de bosque Simplemente porque usan el mismo carácter Que en japonés es mori Por ejemplo ¿Qué es más difícil? ¿El español o el mandarín? Estoy casi seguro que te va a decir que el español es más complicado Porque para ellos Así como para nosotros el japonés es muy foráneo Va a ser muy foráneo para ellos Y el inglés de hecho quizá no sea tan foráneo Porque el japonés ha tomado muchísimas palabras del inglés Y las ha vuelto japonesas Por ejemplo Koji Que se parece mucho a coffee Por ejemplo Incluso palabras del alemán Mi palabra favorita en japonés hasta ahora es Arubaito Arubaito viene del alemán Arbeit Que es trabajar Y en japonés Arubaito es como un trabajo de medio tiempo Algo así Entonces si nosotros hablamos español Y queremos aprender un idioma extranjero Tan diferente como el japonés un mandarín Obviamente vamos a decir Imposible Eso está muy complicado Yo nunca podría hacerlo Si le preguntas a alguien que habla inglés Como idioma nativo Sobre el finnish El finlandés Te va a decir Uff no El finlandés es súper complicado Yo nunca podría aprenderlo Pero le preguntas a alguien que habla español Y dirá Oye la pronunciación del finlandés No está tan difícil Es como una combinación rara de inglés y español Hey Porque tiene cierta sensibilidad a la gramática del inglés Y tiene cierta sensibilidad a la gramática del español Además de la pronunciación del español Y aquí por ejemplo Perdón Pero es mi niño favorito ahorita Le preguntas a alguien nativo del inglés Oye ¿Qué tal te parece aprender japonés? Oh Es lo más complicado del mundo La pronunciación es horrible Alguien de Latinoamérica O de España Incluso le preguntas Oye ¿Qué tal la pronunciación de japonés? Es como de Es casi igual a la del español No digo que sea igual Obviamente tiene sus fonemas y demás Que cambian un poco Pero sinceramente Se parece muchísimo A como pronunciamos aquí en Latinoamérica Ciertas palabras Imagínate A un nativo del inglés Queriendo decir Le va a costar muchísimo trabajo Porque no es un sonido para nada común en inglés Entonces ¿Dónde trazamos la línea? ¿De qué es lo difícil? El alemán es una combinación extraña En gramática Pronunciación Y palabras Y vocabulario Del español Y el inglés ¿A qué me refiero? Que por ejemplo Ya ven que el inglés No tiene géneros No hay masculino o femenino Simplemente todo Es cosa Pero en alemán Tiene femenino Masculino Y neutro ¿No? Debido a que tenemos Géneros para cosas No nos suena raro Que la silla Tenga Sea femenino Porque le preguntas A alguien nativo del inglés ¿Silla es femenino? Y como que Siento que se imaginan Una chair Con faldita O algo así Es como muy extraño Por lo tanto Como tenemos Esa sensibilidad A un idioma Pues germánico Como el inglés También lo es por origen Podemos entender Que el alemán Tenga un género neutro Entonces es como de Bueno Es raro Pero lo comprendo Pero eso es lo hermoso De los idiomas Que cambian tanto Y son tan distintos Entre sí Que preguntarse esto De cuál es el más difícil Es una cosa muy extraña Es un Es Me encanta la discusión Por eso sigo hablando aquí Pero siento que muchas personas Están demasiado enfocadas En Esa pregunta De cuál idioma Es el que menos Me va a costar trabajo estudiar O cuál debería evitar A toda costa Deberías estudiar El que tú quieras O sea De primera Este es el que tú quieras Por ejemplo Y aquí me voy a meter Un poco más en idiomas Que a mí me interesan Y que algún día Ojalá Pueda tener la oportunidad De aprender Pero que resulta En un gran problema Son tres en total El primero de ellos Es el islandés Si algunos de ustedes Ven mis directos O han leído mi libro De ser apolíglota Saben que me gusta mucho El islandés Pero no me he puesto A estudiarlo Ni no pretendo estudiarlo Pronto Debido a que pues El islandés Se habla en una isla Literalmente una isla Y lo hablan ¿Qué? Como 400 mil personas Y creo que son menos de esas Entonces imagínate La cantidad de material Que hay en islandés Es muy limitado Para usar el input comprensible Por ejemplo O sea que normalmente Yo creo que tendríamos Que tomar clases Un poco más formales O a lo mejor Pagarle a alguien de Islandia Para que cree material Para consumir Para input comprensible Y aquí pues Obviamente tengo que mencionar Los otros dos Y los voy a mencionar juntos Porque soy de México Y me gustan mucho El náhuatl Y el maya Y pues ambos son idiomas Que se hablaron aquí en México Desde hace años 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 Atrás Y de hecho a la fecha Siguen presentes Al día de hoy Siguen presentes Pero imagínate ¿Cuál es el idioma ¿Cuál es el idioma más difícil De aprender? Probablemente náhuatl Probablemente Porque no es que el idioma Sea difícil La verdad Náhuatl no es muy difícil Gramaticalmente Y las palabras que tienen No son complicadas Especialmente Si eres de México Porque muchas ya las ubicas Más o menos De otras que tomamos Prestadas para el español Pero ¿Cuántas personas nativas Del náhuatl hay? ¿Y cuántas personas nativas Van a querer hablar contigo? Muy pocas ¿Cuánto material de náhuatl hay? Muy poco O sea Si acaso algunos audiolibros O de repente Una persona que hace un podcast En el idioma Pero es difícil Y el maya ni se diga El maya está peor Depende de la persona Si le preguntas a un mexicano Que se dedica a los idiomas Y que le gustan los idiomas Y que los estudia por hobby Como ves El caso de tu servidor Pues te voy a decir Algo como náhuatl o maya Pero le preguntas A alguien nativo del inglés Quizá te diga Algún idioma endémico De Estados Unidos Por ejemplo Por ejemplo El idioma navajo A lo mejor ellos dicen Oh no Ese es el más complicado de aprender ¿No? Tiene Mira ¿Qué estoy leyendo? Que Islandia Entonces obviamente Estos idiomas son los que resultan difíciles Creo que cuando las personas dicen ¿Cuál es el idioma más difícil de aprender? Más bien se están refiriendo A cuál es el idioma Mainstream Un idioma Popular Un idioma que se conoce Un idioma que tiene suficientes hablantes Para sustentarse a través del tiempo Que es el más difícil de aprender Ah entonces ahí podemos ya Caer en una discusión Un poquito más Subjetiva Dependiendo Pero al final Al final Siempre tiene que ver Tu idioma materno ¿Ustedes qué piensan? A ver Les devuelvo La pregunta a ustedes ¿Cuál es el idioma más difícil de aprender Según ustedes Según su lengua materna Y según su experiencia? Díganme abajo en los comentarios Saludos A todos nuestros alumnos autodidactas Y futuros políglotas Class Dismissed